Tú eres hombre malo, no sabes querer, te pasas la vida con una y con otra, lastimando el alma a toda mujer. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Rosita Cajamarca y quiero enviar un cordial y afectuoso saludo para Radio Quevedo City Mix y a su programa San Viernes Rocolero junto al Che Mix. Ya estamos para acá con San Viernes Rocolero el Che Mix, con música, música rocolera para todos los amigos que nos escuchan. Ya saben, en el grupo de WhatsApp, no más güey, órale güey, música, música para todos ustedes, bienvenidos a San Viernes Rocolero el Che Mix. ¿Quieres disfrutar con los ritmos de esta temporada? Esta temporada, aquí está. Aquí está. Aquí está. Está el DJ. Está el DJ. Está el DJ. Está el DJ. Es un monstruo. En el mundo de las mezclas. Voy a ponerme en el bolsillo de la camisa, un botón negro que hable de tu adiós. Si me preguntan diré de tu partida, aunque mi herida saldrá en este coro. Si me preguntan diré de tu partida, aunque mi herida saldrá en este coro. Yo te quería, mujer con tu del alma, y humildemente te di mi corazón. Pero tu infame de mí, te burlabas. Y me engañabas con otro halso amor. Pero tu infame de mí, te burlabas. Y me engañabas con otro halso amor. De ruto está mi corazón, en el bolsillo llevaré yo este botón De ruto está mi corazón, en el bolsillo llevaré yo este botón Si me preguntan en la calle quién se ha muerto, con rebeldía diré que fuiste tú Bueno, seguimos con Rocola, Rocola, Rocola maldita para disfrutar ¿Quieres disfrutar con los ritmos de esta temporada? De esta temporada, aquí está Estadín es DJ Para mí no existes, para mí estás muerta, lo que me hiciste tú no tienes perdón De ruto está mi corazón, en el bolsillo llevaré yo este botón De ruto está mi corazón, en el bolsillo llevaré yo este botón De ruto está mi corazón, en el bolsillo llevaré yo este botón ¡Rotó la fila! Ya no me hablen de ese amor, quiero olvidarme de ella Su rostro tiene bonito, y su corazón infiel No tiene nada de bueno, hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino, que no me casé con ella No tiene nada de bueno, hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino, que no me casé con ella Ahora soy muy feliz, en brazos de otro querer Que me brinda su ternura, y yo la hago con fervor Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro tiene bonito, y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro, su rostro tiene bonito, y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro, su rostro tiene bonito, y su corazón, su corazón infiel Y vamos con ese requinto, Javier García Ahora soy muy feliz, en brazos de otro querer Que me brinda su ternura, y yo la hago con fervor Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro tiene bonito, y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré, por eso amigos no me nombré A esa mala mujer, su rostro tiene bonito, y su corazón infiel A mí me quiere, porque soy buen amante Tengo la fama, de ser un gran galán Son las mujeres, son las mujeres, mi llanto, mi alegría Vivo mi vida, y la vivo con placer Soy un bohemia, así parrandero Pierdo el sentido al perfume de mujer Me vuelvo un lírico, un poeta, un gran cantante Yo me la juego al conquistar a una mujer Bueno, seguimos por acá con Musical.itia Saludos para lo más guay, el grupo de WhatsApp Por ahí está Paola, Jairo Lenín Palma, Javier Méndez, Wellington, Ricardo Briones Robert Rodríguez, Robert Rodríguez Vitamin T, Stalin Delgado Gisela, Irene Yolanda, Renberto Rodríguez Y todos los amigos del grupo Si yo tengo amores, tengo amigos Nunca me falta el dinero ni el placer Mi amor, mi alegría y mi vida Eres tú, eres tú y solamente tú Eres tú y nadie más que tú Te digo que nadie, nadie Te juro que nadie, nadie Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar, podrá frenar Que deje de amarte Y esto es Pablo Cortés El minimado de la rocola Y el que dice que no O que Como yo te amo Como yo te amo Nadie te amará Nadie te amará Te digo que nadie, nadie Te juro que nadie, nadie Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar Que deje de amarte Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar Que deje de amarte Rojón 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 Enfiado estaba en ti Y que me querías La vida daba por ti Mientras mentías Y como un tonto Llegué a quererte Como un escúpido Llegué a adorarte Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas San Viernes Con esas rocas Con esas rocas Que el cliente Era volante Amor de un tonto Que llegó a creerte Perfecto es Tú te alejabas Y en otros brazos Te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te alejabas Y en otros brazos Prometiste amarte Con el corazón Quererte con el alma Y con mucho amor Te alejas de mi lado Dejándome una pena En mi vida hay un vacío Al no tener tu amor Te alejas de mi lado Dejándome una pena En mi vida hay un vacío Al no tener tu amor Música Porque tú no comprendes Lo mucho que te quiero Mi corazón sincero Te ama de verdad Viviré sin tu cariño Te juro que no puedo Te vivirá un vacío Con los ritmos De esta temporada Esta temporada Aquí está Aquí está Oven 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 Estalín DJ Estalín DJ Estalín DJ Estalín DJ Estalín DJ Es un monstruo Combina Combina Bueno estamos con San Diego El rocolero El Fénix Estamos por acá Disfrutando De la buena música Combina Combina Anima Y mezcla DJ Estalín DJ Estalín 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 Con un monstruo Bueno saludos Estamos en San Viernes Rocolero El Fénix Este Quevedo Ecuador Para todo el mundo Somos Radio Quevedo City Online Las 24 horas Ya me voy De tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Ya me voy De tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos De ti me olvidaré Vivir con tu falsía No puedo resistir Será que en mi destino Grabada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor Será que en mi destino Grabada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor Cuántas veces te suplique Para que cambiaras Te burlabas Y te reías De mi querer Herido en mi amor propio Busqué yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Herido en mi amor propio Busqué yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Yo te juro Que me vuelvo Un desgraciado Si te cruzas nuevamente En mi camino Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Bueno Seguimos con saludos En España Para Negrito Mora Barre Para Gisela Irene Jessica Que están por allá En la sintonía Gracias por escucharnos Música líquida Música rocolera Están DJ Aquí eres Alguien Con los досismos De esta temporada Aquí está Aquí está Tú Está Música Allí hay Conte El amor Que te fui Y que tú Infamemente Despreciaste Pero ahora Estás llorando Ahora Estás mendigando Mendigando Un amor Que no has de tener Y eso va para todos sus cariños y gratos Cariño malo Escúchate la canción Para ti corazón Y grata Ya te olvidaste de mí Ya me dejaste por fin Tú que me hiciste la vida imposible Tú que me diste amarguras Tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios Que te hayas olvidado de mí Y vamos así Adiós, 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 adiós Cariño malo Adiós Adiós, 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 adiós Cariño malo Adiós Soy feliz Y vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Soy feliz Y vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir He venido a decirte dos palabras Dos palabras Quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento No hay juego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres La respuesta es sí o no Olvidemos Olvidemos lo pasado Los rincores Que entre tantas cosas malas Una buena quedará Y aprendamos a querernos como todo Como Dios quiere al mundo Y el mundo quiere a Dios Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Caprichito para mí Si me dices no Si me dices no Lo siento en el alma �oo Si me dices sí Si me dices no Lo siento Que yo no C 그런데 Se bueno Gracias. 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 Hola, gracias por escucharnos, San Viernes, Rocolero, El Chenic, salud para Lenín Palma, para Judy, por ahí está Hugo Javier Méndez, Jairo Guale, Paola Briones, Wellington Ricardo Briones, Renberto. Si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas, soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores, me divierto consiguiendo mi sustento y mis amores, me divierto consiguiendo. Mi sustento y mis amores, si tengo salud y amor y soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual. Soy aquel apasionado, por el fuego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. Soy aquel apasionado, por el fuego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. Soy un príncipe a mi modo, pues todo lo he conseguido, tengo amores, tengo amigos y soy libre como el viento. Soy un príncipe a mi modo, soy un príncipe a mi modo, yo mi suerte no la cambio, porque siendo como soy, voy feliz con mi destino. Si tengo salud y amor, y soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual. Soy aquel apasionado, por el fuego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. Soy aquel apasionado, por el fuego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. He perdido y he ganado, he perdido y he ganado, he perdido y he ganado, he perdido y he ganado. Bueno, seguimos con Sam Viernes, rocolero, el chemic. Este es el viejito garañón. Claro, ¿por qué no, daño garrón? Primero, tomemos una copa. En mi barrio a mí me llaman, el viejito bien rayado, han pasado muchos años. Y me encuentro bien parado, dicen que los años tuercen. Para mí eso es mentira, me gustan las jovencitas, y me sobran las viejitas. Soy el viejito rayado, parado bien rajado, el que se mete conmigo, lo invito a tomar un trago. La vida ya no me importa, he vivido muchos años, en mi barrio a mí me llaman, el viejito bien rayado. Bueno, seguimos con el viejito rayado, que le gusta el tequila, la cerveza, el whisky, el vino. Bueno, saludos en el grupo de Guasac, no más güey. Órale güey para mi gente linda, que está ahí escuchando la buena música rocolera. En Guayaquilos escucha Renberto Rodríguez Bravo. Full Sintonía. Que en mi barrio a mí me llaman, el viejito bien rayado. Han pasado muchos años, y me encuentro bien parado. Dicen que los años tuercen, para mí eso es mentira, me gustan las jovencitas, y me sobro para las viejitas. Soy el viejito rayado, parado bien rajado, el que se mete conmigo, lo invito a tomar un trago. Gracias. 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 Cheers. Gracias. Gracias por estar aquí en la sintonía de Radio Quevedo City Minute. ¿Por qué luchar si lo nuestro es prohibido, enreñido por leyes y moral? Triste amor como ser nuestro es un castigo, querernos tanto y hoy tener pues que dejarnos. Triste amor como ser nuestro es un castigo, has llegado muy tarde a mi vida. Se ensañan con mi amor, me dan tu olvido, no te culpo yo sé que te he perdido. También sé que no podré olvidarme de este amor, de esas noches que aún viven en mi menete. Y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé, te he perdido yo y te borro de mi mente. Y aunque sé que sufriré, no te buscaré, te he perdido yo y te borro de mi menete. Se ensañan con mi amor, me dan tu olvido. No te culpo yo sé que te he perdido. También sé que no podré olvidarme de este amor, de esas noches que aún viven en mi menete. Y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé, te he perdido yo y te borro de mi menete. Y aunque sé que sufriré, no te buscaré, te he perdido yo y te borro de mi menete. Ay, amor, pobre amor, te he perdido yo y te borro de mi menete. Ay, amor, pobre amor, te he perdido yo y te borro de mi menete. Y aunque sé que lloraré, te he perdido yo y te borro de mi menete. Ay, amor. Gracias. 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 La bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, cobijado con el mío, ya no sigas despedrando el cristal de mis amores. Tengo motivos para amarte, tengo aquí dentro del pecho, su belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero. La bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, cobijado con el mío, ya no sigas despedrando el cristal de mis amores. Cobijado con el mío, ya no sigas despedrando el cristal de mis amores. Tengo motivos para amarte, tengo aquí dentro del pecho, su belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero. Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero. Haberte conocido, tú eres hombre malo, no sabes querer. Te pasas la vida con una y con otra, lastimando el alma a toda mujer. Te pasas la vida con una y con otra, lastimando el alma a toda mujer. En pos de otro querer, según tu parecer, buscando una riqueza que no te pude dar. Pero te va, dejándome tristeza, quizás tú te arrepientas, si de mí tú te alejas, sin la justa razón. Tal vez, nunca te paguen mal, no vas a fracasar y tengas que llorar por tu mal proceder. No pensarás, que yo te estoy rogando, o que te esté diciendo, que tú no me abandones, ya para mí es igual. Recuerda, recuerda, que en un salón de baile, juraste me amarías, que serías para mí. Fue así, bailando aquel polero, el polero derrumbe, cuando te conocí. Y tú, ahora quieres marcharte, después que prometiste, ser fiel hasta morir. Fue así, bailando aquel polero, el polero derrumbe. Cuando te conocí, ahora quieres marcharte, después que prometiste, ser fiel hasta morir. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar, este cariño ardiente como el fuego, y seca como el fuego, se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi edad? Antes que tú ya habías tenido otros amores, y en su momento quise tanto como a ti. Antes que tú ya habías tenido otros amores, y en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le manda flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Antes que tú ya habías tenido otros amores, y en su momento quise tanto como a ti. Antes que tú ya habías tenido otros amores, y en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le manda flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Cuando alguien muere siempre se le manda flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Estamos reunidos en el domicilio de Roberto Calero Piedraíta, donde un grupo de artistas de la nueva generación rocolera, hemos venido para rendirle un justo homenaje, por estar cumpliendo 50 años de cantarle a Ecuador, América y al mundo. Venga ese aplauso. Con ustedes, el primer invitado, Néstor Álava, el medio corazón. Gracias mi pana, el payador de Vinces. Aquí estoy para rendirte un justo homenaje muy merecido. Y que viva el cumpleañero. ¡Viva! Y que suelen esas cuerdas, Gato Macías. Yo solo tengo medio corazón, la otra mitad sabrás donde has dejado. En tus manos entregué, no me digas que lo has perdido. En tus manos entregué, no me digas que lo has perdido. Ten cuidado, no vayas a dejar que se pierda o muera de tristeza. Cuando te di la mitad del corazón, me entregué también mi vida entera. ¡Bravo! Continúa la descarga rocolera, aquí en los 50 años de Roberto Calero. Y en esta ocasión, llega aquí a cantarle, el señor y maestro Félix Macías. Gracias Roberto Calero, Piedraíta, por invitarme a este justo homenaje en tus 50 años de vida artística. Aquí está tu paisano vinceño. Arrenca con ese requinto, Pariente Macías. Arrenca con ese requinto, Pariente Macías. Arrenca con ese requinto, Pariente Macías. Este mal que tengo yo es un mal de amor Yo quisiera que me calme este dolor Que me mata, arrebata mis alegrías Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Y en este desfile de artistas Este justo homenaje a Roberto Calero Piedraíta Traemos desde Machala, capital bananera del mundo A Roberto Morocho, Mr. Chúpate la Plata Gracias Tocayo por invitarme a sus 50 años de vida artística Y con ustedes aquí está el original Chúpate la Plata ¡Vamos William Chumi! ¡Bordonea esa guitarra! ¡Y acóplate con el gato Macías! ¡Dispara, ñaño! Hermano, me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa Aunque le ofrezcas bajar de las estrellas Yo te aconsejo, gástate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues que otra ahí encontrarás Yo te aconsejo, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Hay mujeres que son muy mal llevadas Teniendo todo, así se van con otro Para después estar arrepentidas Cuando aquel hombre las traicione con otra Por eso hermano, gástate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues que otra ahí encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Besa estos callos Y sácale tarjeta roja a los copiadores Bueno, y ahora le toca a usted, mi pana Wilson Palma Dispare, capitán Muchas gracias, Roberto Cómo podía dejar de faltar a este justo homenaje Felicidades, Roberto Y ahí te va la mía Aquí les cuento una historia como tantas Y en este canto mis consejos quiero dar Para aquellos que son padres y comprenden Que las mujeres todas no saben ganar A veces unas tienen suerte en la vida Cuando les toca un hombre que sabe amar Pero hay otras que el amor no conocieron Lo que es cariño, comprensión, saber amar Esta mujer no tuvo suerte en su vida Dio su mal paso cuando a un hombre se entregó La mala suerte de salir embarazada De aquel canalla que al saber la abandonó Pero sus padres descubrieron su problema La interrogaban que confiese de su error La despreciaron de su vida mal ligero Y aborrecieron para siempre de su hogar Ella angustiada por la vida que llevaba Desesperada de su casa se escapó Solo una carta a sus padres les dejaba Y esto decía en las letras del papel Perdonen padres pero yo no soportaba Tanto desprecio de sufrir ya me cansé Les agradezco por la vida que me dieron Me marcho lejos para nunca más volver Hasta que un día un amigo de sus padres Llegó y les dijo con ustedes quiero hablar Yo soy su amigo y he venido a contarles Que vi a su hija trabajando en un lugar Se sorprendieron preocupados pregúntalo ¿Y en dónde viste a nuestra hija trabajar? Está muy lejos pero siempre ahí la veo Donde ya pasa eso no es un caballer Chúpate la plata y dale vuelta a ese aguardiente Y ahora viene el ahijado de Roberto Calero Piedraíta Jorge Valencia JB Gracias por invitarme a este homenaje de Rocodero Para el pueblo ecuatoriano y también para el mundo entero ¡Vaya ahí! Cansado de seguir tus pasos Resignado a perderte Trato de romper los lazos Temías en quererte Buscando encontrar olvido Llorando como un niño Me aparto ahora de tu senda Buscando otro cariño Si ya mataste Mis esperanzas Y crueleriste Mi corazón No tiene objeto Seguirte amando Seguir soñando Con tu ilusión Mi jajas Solamente mi jajas Me diste de tu amor Por eso Cansado de mis jajas Mejor te digo adiós ¡Te pasaste el chavo! Bueno, quiero saludar personalmente Ahí va llegando Mi amigo del alma El empresario internacional Carlitos Andino ¡Un aplauso para Carlitos Andino! Sírvele, sírvele Sírvele un trago a nuestro padrino Carlitos Andino ¡Qué rico este trago! Y para ponerle más sabor A estos 50 años De nuestro payador de vinces Roberto Calero Tenemos la presencia De Pablo Cortés El mimado de la rocola Buena esa mi payador Desde Crimes Meraldas El mimado de la rocola Para compartir con todos mis artistas Estos 50 años De vida artística De Roberto Calero ¡Compadre! Ábreme esa botella Capitán No solamente una Tráete una java Ñaño de whisky Para mi pana Gato Macías A sonar ese requinto Mi pana Y solo por ella ¡Chupa loco! ¡Chupa! Por ella Por ella Enloquecido 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 la lluvia solo por no perderla, por ella yo pinté corazones por las carreteras, por ella me fugué del colegio solamente por verla, me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla.